¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo a Nancy, rescate en la nieve. ¿Queréis ver como Nancy y Husky rescatan a Lobby? Pues quedaros a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Esta es la caja. Este juguete está indicado para niños a partir de 4 años. Y aquí tenemos todo el contenido del set. ¡Guau! ¡Cuántas cositas! La muñeca Nancy es preciosa. Y mirad chicos, el set también incluye su compañero Husky, un pequeño lobito, un laboratorio médico y un montón de accesorios más. Y aquí, por la parte de atrás de la caja, tenemos diferentes opciones de juego. ¡Venga chicos, voy a sacar todo y empezamos! Y aquí tengo todo el contenido del set fuera de la caja. ¡Guau! ¡Cuántas cositas para que Nancy y Husky vivan un montón de aventuras en la nieve! Esta es la muñeca Nancy. Es guapísima chicos, y va vestida ideal para trabajar en la nieve. Mirad, de cara es preciosa. Tiene las pestañas súper largas y el pelo largo rubio con mechas rosas. Lleva puesto un abrigo de color blanco rosa y azul con capucha. Y mirad chicos, brilla un montón porque tiene brillantina. ¡Guau! ¡Cómo mola! Y mirad las medias. También son súper brillantes porque son de color plateado. Está Nancy súper moderna. Y en los pies lleva unas botas de color azul con cordones blancos. Y aquí tenemos a la perrita que va a ayudar a Nancy en los rescates en la nieve. Se llama Husky. Es preciosa. Mirad qué naricita. De color fucsia. La perrita es de color amarillo clarito. Y tiene una cola súper larga de color blanco. Mirad cuánto pelo. Súper suave. Aquí tenemos el trineo que utilizará Husky para el salvamento. Tenemos que meter la cuerda por este agujerito. Y poner aquí el animalito. Y mirad chicos, en este cajón podemos meter todos los accesorios médicos que Nancy y Husky van a necesitar. Para curar a los animales rescatados. Y aquí tenemos a Lobby. El pequeño lobito al que Husky y Nancy tienen que rescatar. Porque mirad chicos, ha metido una petita en una roca. Pobrecito. Este es el laboratorio médico donde Nancy hace sus experimentos. Y aquí también cura a los animalitos que han rescatado. Mirad chicos, aquí en la mesa tiene un microscopio y un montón de botes para sus experimentos. Y aquí tiene la pantalla. Para hacer las radiografías. También tiene un termómetro. Y aquí abajo, una bombona de oxígeno. Y si abrimos esta tapita, tiene el ordenador. Y mirad chicos, si quitamos todo el instrumental médico de la mesa. Y levantamos la tapa. ¡Wow! Tenemos una bañera con su ducha para lavar a los animalitos. Y mirad chicos, por último el set también incluye un montón de accesorios para curar y cuidar a Lobby. Un tensiómetro, un platito para darle la comida, un rollo de venda, un termómetro, un instrumento médico para mirar los oídos, un biberón para darle leche, una jeringuilla y un estetoscopio para mirar los sonidos respiratorios. Y los sonidos del corazón. Y ahora, que hemos visto todo el contenido del set, vamos a jugar. Nancy y Husky están en el campamento. Nancy está haciendo experimentos. Mira Husky, aquí tengo la muestra. Ahora la voy a analizar en el microscopio. Y ahora, mete los datos en el ordenador. Todo perfecto. Husky, cariño, ¿qué es lo que pasa? Has oído algo, ¿verdad? Seguramente algún animalito necesite nuestra ayuda. Ahora mismo te pongo el trineo y vamos a rescatarle. Yo te sigo. Ya estás listo, Husky. Venga, sal del campamento y corre por la nieve. ¡Au! Ya estás listo, ¿verdad? Husky, ya estoy aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Oh, pobre Lobby. Su patita se había atascado en la roca. Veo que ya lo has liberado. Gracias, Husky. Ahora mismo le hago una revisión a ver qué tal está. Respira bien, pero está llorando. Seguro que le duele la patita. Venga, Husky, nos la llevamos al campamento. Lobby, cariño, no te preocupes que te voy a hacer un chequeo completo. Primero te voy a mirar la tensión. Vale, la tienes perfecta. Ahora te miro la temperatura. A ver, Lobby. Uy, tienes un poquito de fiebre, cariño. Lobby, te tengo que poner una inyección para que te baje la fiebre. Pero no te preocupes que no te va a doler. Es un pequeño pinchazo. ¡Au! Ya está. Y ahora te voy a mirar los oídos. A ver este. Está bien. A ver el otro oído, Lobby. También está perfecto. Y por último, Lobby, te voy a hacer una radiografía de la patita. Tienes que estar ahí tumbado, ¿eh? Uy, uy, uy. Tienes la patita rota, Lobby. Por eso llorabas tanto. No te preocupes, cariño. Ahora te pongo escayola. Pero antes de ponerte la escayola, te tengo que dar un baño. Que estás muy sucio, Lobby. Uy, Lobby, tengo que frotar mucho. Estás sucísimo. Venga, ya estás. Ahora te aclaro con agua. Ya estás limpio. Ya te escayola de la patita, cariño. En unas semanas la tendrás curada. Y ahora toma un poquito de leche, que seguro que tienes mucha hambre. Uy, Lobby. Pero si estabas hambriento. Te lo has tomado todo. Qué bien. Lobby, cuántos besitos. Gracias. Pero también ha sido gracias a Husky. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, Nancy. Rescaten la nieve. Ya veis que está genial. Os podéis inventar un montón de historias diferentes. Y si os gusta el vídeo, ya sabéis, manita arriba. Tenéis que darle a me gusta y compartirlo con vuestros amiguitos. Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Y ahora, chicos, como siempre, no os vayáis. Que saludos a los amiguitos. Y nos vamos. Hola, Vales Rojas. ¿Cómo estás, guapísima? Te mando un besito muy fuerte. Hola, Elizabeth Pélez. ¿Qué tal, cielo? Un besito enorme. Hola, Britán y Lara. ¿Qué tal, cariño? Espero que genial. Te mando un besito muy grande. Hola, Renata. ¿Qué tal, cielo? Hoy es tu cumple, ¿verdad? Muchísimas felicidades. Disfruta mucho de tu día. Un besito enorme. Hola, Gabriela Sofía. ¿Qué tal, cariño? Te mando un besito muy fuerte. Hola, Natalia Suárez. ¿Cómo estás, preciosa? Te mando un besito enorme. Hola, Selimar Martínez. ¿Qué tal, cariño? Un besito muy grande. Hola, Milagritos Muro. ¿Qué tal, cielo? Espero que genial. Te mando un besito muy fuerte. Hola, Sofía y Berna. ¿Cómo te va, guapísima? Te mando un besito enorme. Quiero enviar también muchos, muchos besitos para Arito Zamudio. Hola, Helen Yulay. ¿Qué tal, cielo? Un besito enorme. Y el último saludo de hoy. Muchos, muchos besitos para Camila. Gianella Espinoza. Bueno, chicos. Pues esto ha sido todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.